Abran paso, abran cancha, que es la emoción lo que avanza, es el tango y su presencia. Viene por una vicisenda imaginaria, dejando atrás el obelisco y un poco más atrás la avenida Corrientes y Esmeralda, que fue donde partió. Su destino final faro en el barrio de la Chacarita. Este, en mi programa, lo titulé Señor Herotitango. Este poema lo titulé Bandoneón en primavera. Con apenas suave curvatura esbozo de tímida sonrisa, primeros días de septiembre y la tan esperada primavera. Se escucha un cántico de niños, llegando la primavera, sembrando flores en nuestro vergel, hasta que se va perdiendo para navegar en un barquito de papel de diario, construido por uno de ellos. Un bandoneón se prepara en su terapia para abandonar la melancolía del otoño y los desapacibles días invernales. Se escucha también a un contrabajo, con aceleradas notas digitadas, latidos juveniles que resurgen en ocasiones con soberbia o con aprehensión por el paso de los años. Hace presencia un violín que pretende con su arco ser cupido. Es, es que en este despertar florido, en definitiva de echado de grandeza, la primavera es como un piropo a la vida. A pesar de los ultrajes de los hombres, que no aprenden, que no aprenden de muy malas historias de sus vidas. Ya está toda la grande orquesta preparada, la percusión, las cuerdas, los metales, esperan la señal de la batuta. Y la sinfonía primavera, que se espera escuchar, con esencia de un gran tango. Tendrá, según un sol, dará color donde haya grises y una mujer bien porteña con lunar en su mejilla. Esta mujer, esta mujer mirada a punta de lanza, tiene en sus espejados ojos las muy grabadas visiones de matanzas con fusiles de sus ancestros campeanos, Tomados también del sur, por eso su piel se trina, si conquiste seducción, muy triste es la canción por un traje a su madre forzada a abrirse en cuerpo sin importarle su alma. Alma, cauce desbordado río por las lágrimas vertidas. Esta mujer, esta mujer, esta mujer, paisana gaucho, bailó milongas, camperas, las cantadas por Gardel, las cantadas por Corsini. Esta mujer, esta mujer tiene noche, noche sin lunas ni estrellas, su cabello ya no es negro, ni su boca está pintada. Sin embargo, esta mujer, por haber dejado de fuera, es para todos, tanguera, tanguera de Buenos Aires.